¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es más complicadete, por lo menos yo lo veo más complicadete, porque, en fin, tiene más cosas. Entonces yo creo que va a ser más complicado que el Goymerry. Pero nada, oye, que le voy a dar caña. Lo voy a abrir y le vamos a dar. Y ya está. No hay más nada que decir. Y ya vamos a empezar con las pegatinas de mierda pequeñísimas. ¿En serio? Pero, daos cuenta lo chiquitísimo que es, ¿vale? Y esto es una puerta, tiene una pegatina. Esto es una puerta, tiene una pegatina. Eso de ahí dentro tiene una puerta y es una pegatina. Y aquí va el timón y es esta puta pegatina que tengo aquí que... Mirad, miradlo. Mirad... En fin. Los japoneses están como una puta cabra. O sea, es que mirad el tamaño de la puta pegatina en mi dedo. ¡Ah! 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 Ahí está todo. Esto es lo que ha quedado, igual que la otra espectacular, mucho más difícil de montar. Creo que incluso es un poco más pequeño que Algo in Merry cuando debería ser al revés. Debería ser más grande, pero tiene una cantidad de piezas pequeñas que es tremendo. Lo mismo que el otro, tiene unas pegatinas extras de la calavera de Luffy, de la bandera, para ponerla donde me salga del cipontrio. Y tiene el soporte aquí y el soporte de agua como el otro que se puede poner y quitar. Lo voy a colocar aquí ya para tenerlo y ahora os lo enseño. Al final la cosa ha quedado tal que así, ¿vale? He sacado los Funkos fuera. Tengo el libro, si habéis visto el tema de Reyes y tal, lo tengo todo ahí. Los Funkos están fuera, los amigos de Clow los he sacado, la figura esta de Vincent que es espectacular. Lo miréis por donde lo miréis. Aquí abajo tengo la zona de One Piece donde ya he colocado los dos barquetes. Y así el muñeco ese de en medio le falta una mano. Por ahí estáis. Esto lo tengo que modificar un poquito porque lo acabo de poner. Aquí abajo tengo la zona de pesadillante de Navidad. Con los Funkos fuera también. Y aquí abajo pues cositas de sobra que tengo que reorganizar y tal. Pero bueno, me ha quedado la vitrina bastante, bastante. Se cierra la puerta. No vaya a cogerme polvo. Que ha quedado la cosa bastante chula, la verdad. Y la verdad es que las dos maquetas con los barcos quedan estupendísimas. Y nada, oye, aquí se termina esto. Este también es lo de las pegatinitas. Son un poco más pequeñitas que las de las otras. Pero bueno, las tengo por ahí y a lo mejor las coloco en algún lado. Esto ha sido todo el vídeo. Me duele la espalda. Llevo hora y pico, dos horas. Llevo dos horas montando la maquetita. Porque tiene una barbaridad de pegatinas. No, en serio, las maquillas están muy, muy chulas. Pero si no tenéis ciertas habilidades con las manos, sin contar las que son en plan guarras, no os la compréis porque es que son complicaditas de montar. Pero bueno, lo vamos dejando por aquí. Espero que os haya gustado. Por lo menos a mí me ha gustado montarla. Y este es el fondo que se va a ver a partir de ahora. Así que nada, como siempre digo, hasta el próximo vídeo. Ahora me ha dado por guiña. Parece que tengo un tic, carajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!